Este es el tributo de los compañeros de trabajo, hombres y mujeres de esta industria. Y ahora homenajeamos a las damas. Todo el mundo ha venido a rendir tributo a la mujer. Esto es un verdadero tributo. Dos voces que se unen ha llegado el momento en que Enix y la llave mentes junten en un verso. La tarima es la partida en donde nace cada sueño. Donde ahora narro hoy un sentimiento. La esencia de las letras es la que muestra aquí el talento. Crea cada imagen y define nuestro esfuerzo. Guiadas por la luz iluminando los cimientos. Voz de una cultura elevada a cuatro vientos. No son dos los elementos, represento en cada verso. La fuerza y la igualdad que une hoy cada elemento. Mi voz protagoniza al indio y tributo inverso. Aquellas que guiaron y lucharon con su esfuerzo. Aquellas que su ejemplo trascendió a través del tiempo. Aquellas que no optó por el silencio en el proceso. Somos una y nuestra voz yo represento y comparto. Para ustedes soy tributo inverso. No es el triunvirado, es el dúo dinámico. Abriendo el espectáculo con fuego en tabernáculos. Nada de oráculos, solo destrezas que alimentan la faena. Realidad más verdadera y los que quieren controversia. No existe competencia. ¿Por qué? Porque no hay ego, porque él es el primero. Se juntan los elementos, se cosecha algo nuevo. Esto es más certero que remedios caseros. A los culia de Burgos, a los Mayra Santos. Febres, poesías, liricales para el gusto y el deleite. Atropellando estereotipos como gobierno e indefensos. Letras coloridas que salpican sobre lienzos. Desde los doce con micrófono en mano. Navegando por un mundo que los hombres dominaron. Objeto de la burla, de hechice y de relajo. Tratando de encontrar mi lugar en este espacio. Pero ahora nadie se ríe cuando hago hincapié. ¿Quién puede dar a luz un hijo y parir dos dieciséis? Estaba dedicada a todas mis hermanas. Las que estiran el cheque al final de la semana. Las que queman pestañas con los libros en la mesa. Abuelitas y las madres, las mujeres de grandeza. Estaba dedicada a todas mis hermanas. Las que estiran el cheque al final de la semana. Las que queman pestañas con los libros en la mesa. Abuelitas y las madres, las mujeres de grandeza. Diferente a tu visión, me presento a la nación. Con un flow que cambiará toda imaginación. Transgrediendo la estructura con el mic y la pintura. Descargando en dieciséis toda palabra una por una. Lo que escucho día a día, toda una filosofía. Restringiendo, definiendo lo que es. Me dirían que no soy lo suficiente. Que no soy lo que decían. Que mis letras, mis colores, mi estilo no fluían. Mi misión no es impresionar con esto. Solo quiero expresar y eliminar lo que aborrezco. Es dedicado a la mujer orgullosa. Yo me siento detenera. Luzca, sellas que lucho en todo momento. Cada, si grafitera, cada bigro y DJ. Cada escritora, cada madre. Mi tributo es para usted. Por ser clave, ser ejemplo. Su pasión es mi alimento. Y ahora fluye para ti tributo en verso. Cansada de demostrar que si soy o no real. De representar lo abstracto de un ideal. Lo que hago o no hago, no tengo que validar. Que mis actos hablen por mí cuando ya no pueda estar. Un tributo brindo a las mujeres de mi casa. En especial a doña Carmen Miranda, Lolita Lebrón. También Melo Muñoz, Rosario Ferrer. Un tributo humilde de la mujer. Es un honor compartir esta tarima con Lady Kiss. Y también con aneurisma a las big girls, artistas y grafiteras. Todas las nenas de la vieja y nueva escuela. Seremos pocas, pero esa es la esencia. Que las que están son lo mejor de la cosecha. Estaba dedicada a todas mis hermanas. Las que estiran el cheque al final de la semana. Las que queman pestañas con los libros en la mesa. Abuelitas y las madres, las mujeres de grandeza. Estaba dedicada a todas mis hermanas. Las que estiran el cheque al final de la semana. Las que queman pestañas con los libros en la mesa. Abuelitas y las madres, las mujeres de grandeza. 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 Estaba dedicada a las del movimiento que toman los elementos y los convierten en su lienzo. Y los convierten en su lienzo. Y los convierten en su lienzo. Ladies and gentlemen, es un honor presentarles Keys on Keys. Amas, amas. White lady Keys on the Keys. La madre de las metáforas. Estadosúc Moon. White siguiente. Las mujeres de grandeza. Twenty-aniênio. Wooow! Petalic. Houston. Mobile journalist. Landon. El mélange de DOT. El truck de ratón. Tu monkeys sur 코ca. Encore. El act.